Último bloque de libre sesión acá en Canal del Sur, conversando con el profe Ulloa, Pepe Ulloa Cortés, sobre los 250 años de Ancud y cómo recuperar esa mística que el profe nos cuenta que teníamos en algún momento. Y siempre tiene datos sorprendentes. A mí que no sabo nada de historia, siempre me sorprende que fuimos parte del virreinato del Perú, profe. Así es. Y muchas herencias que aparentemente son tan criollas las adoptamos directamente del Perú. Por ejemplo, la Cueca. La Cueca, la Zama Cueca allá. La Zama Cueca vino directamente allá. Pero el aporte peruano, por ejemplo, en la cultura es chilota. Fue en un periodo fundamentalmente económico. El Perú, el Lima, compraba los dos productos fundamentales que se exportaban a través de Ancud, que eran los jamones de cerdo y las maderas, las maderas nobles. Y algunos textiles que también eran muy apreciados en el Perú. Pero fundamentalmente Ancud y Chiloé eran los principales exportadores del Perú de jamones de cerdo de muy buena calidad. Mira. Mira. Lo que hizo el otro día. No, sí, el otro día lo decía Álvaro Montaña. Álvaro Montaña, acá. Él está haciendo jamones también, un poco recuperando esa. A la usanza antigua. A la usanza antigua chilota. Oiga, profe, y esto de esa conexión con el virreinato del Perú, se me ocurre de repente. ¿Tendrá algo que ver el asunto de que hay algunas variedades de papas que hay en Chiloé y se repiten en Perú? Sí. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Que hubo en algún momento algún intercambio de este producto? Lo que sabemos a través de los estudios que ha hecho el Centro de Germoplasma de la papa en Maldivia, en la Austral, es que la papa llegó a las islas o fue núcleo de generación hace siglos o tal vez milenios. Y los intercambios se producían a través de los contactos culturales que hubo entre los incas y sus grupos de influencia cultural y los mapuche huilliches. Entonces la papa se movió en tres grandes centros de producción histórico, así milenios. Los Andes Centrales, Mesoamérica, México Actual y Chiloé. Ahora, en el periodo colonial, no porque el Perú también era uno de los núcleos productores. La papa chilota ya estaba desarrollada y sabemos que hasta el siglo XIX había más de 200 variedades en Chiloé que ya estaban aclimatadas, pero el contacto y el movimiento se dio hace milenios, en el periodo fundamentalmente de contacto de la cultura mapuche huilliche con los incas. ¿Eso de que el papa argentino no hay que ver entonces? No. No, ese otro papa. No, la papa chilota ya está reconocida como propia, arraigada hace milenios. En ese periodo con el Perú no había comercio de papa. ¿Por qué? Porque Perú era productor también. Pero no de jamones, porque era carísimo traerlos desde España. Y de Chiloé, los cerdos ya acriollados eran de muy buena calidad y el proceso de manufactura mejor. Entonces eran muy apreciados para todo lo que era no solamente la comida habitual, sino que para la navegación. Era fundamental para la comida del bargan. Ya me dio hambre. ¿Cuánto se demoraba un viaje, por ejemplo, de Lima hasta el puerto de Ancud? En buenas condiciones de 15 a 20 días, en malas condiciones un mes. O sea, nada. En 20 días estábamos en Lima. Claro. Ahora, no todo fue miel sobre hojuelas con los peruanos. La mala relación se dio porque los peruanos tenían el monopolio de los barcos, de los barcos mercantes. Entonces los comerciantes peruanos venían con sus barcos y ellos ponían los precios. Entonces, habían condiciones de usura. Pagaban el precio que ellos querían a los jamones y a las maderas. Y generalmente el Perú lo vendían 300, 400, 500%, 1000% más caro. Profe, ¿es verdad eso que dicen que salía de Perú y pasaba por Bolivia? ¿No te rías, Tamayo? Pasaba por Bolivia porque Bolivia era parte de ese... Sí, la Atofagasta era Bolivia, ¿no? Claro. Entonces pasaba por Bolivia y... ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, históricamente sí. Así es. Ahora, lo del puerto fue fundamental y eso es una característica que, no sé, no hablemos de pérdida para no entrar en nostalgias históricas que son vanas. Ancún mantuvo, a diferencia de las otras ciudades chilotas y puertos chilotes, un rol más cosmopolita, más internacional hasta 1914. Y esa fecha es clave, la apertura del canal de Panamá, 1914-1918. El puerto se vino abajo, una por esa, por Panamá, y el tráfico disminuyó casi a cero. Y otra vez el centralismo. Como el gobierno central no hizo nada para mantener el puerto, el tráfico hacia Magallanes era mínimo. ¿Por qué Ancún se diferenció de las otras ciudades como Castro en ese cosmopolitismo? Porque resulta que muchas veces los productos, las noticias, las comunicaciones llegaban ante Ancún que a Santiago. No olvidemos que todos los barcos daban la vuelta por Magallanes y por Cabo de Horno. Entonces Ancún era el puerto principal y en los momentos de auge llegó a competir con Valparaíso. Ese puerto que estaba en el puerto de Lechagua, ¿no es cierto? Así es. Y lo otro es que el puerto nuestro nunca fue un puerto en el que los barcos pudieran llegar porque las condiciones de atraque, de fondeo, no eran de llegar pegados al muelle. Siempre quedaban a la gira, a la cuadra más o menos entre Balcacura y Agüi. Y se desembarcaban en chata, pero el comercio era intenso, permanente. Había embarcos de todo el mundo. Y ni hablar después cuando se inicia la colonización que se llamó alemana, pero fue europea en los periodos en que se funda Puerto Montt. Ese otro hito. Puerto Montt no existía en el periodo que va desde la fundación de Ancún hasta 1850. Melipulli, que era la villa que existía, el área más o menos de Estangel Mó actual, eso era Puerto Montt. Puerto Montt nace en 1850 con la colonización. Es decir, la influencia de Puerto Montt no existía en todo ese periodo. Ancún era la capital de todo el sur de Chile, desde prácticamente Valdivia a Magallanes. La capital de Magallanes en 1843, la capital de Magallanes era Ancún, Punta Arenas no existía. ¿Y la supremacía de Ancún por sobre otras ciudades de Chile? Fue total. En esa época. Fue total. ¿Por qué? Por eso nos están pasando la cuenta, nos tienen reducida la mínima expresión. Por eso nos tienen mala. Pero ahora en el básquetbol seguimos con esa supremacía. Pero hay algo, hay histórico, hay historia. Pero yo estaba haciendo una relación porque el otro día estaba viendo una información ahí que tiene que ver con otra isla, con Isla de Pascua, donde dice que por el año 1950 el gobierno chileno quiso venderla a los nazis. En 1935, por el año 1935, la isla de Pascua. Así es. No, pensamos en vender la isla de Chile alguna vez. Bueno, lo que yo les contaba, en 1826, perdón, en 1820, en 1818, San Martín quería venderla a los ingleses a cuenta de armas y de barco. O sea, estuvimos casi, casi, por ser vendidos como Rapanui, en los 50. ¿Cuál habría sido nuestro futuro si se hubiesen quedado aquí y hubiesen ganado, no sé, el inglese? Malvinas. Hubiese sido una historia muy parecida a Malvinas. ¿No había una historia sola que usted contó que se la queríamos vender a los chinos? No, no, esa historia no. No, la historia no. No, lo soñaste. No sé. Singapur, no. No es eso. ¿Al chinos tuerto, no? No, exacto. No, pero ¿cuál hubiese sido nuestro futuro? Malvinas. Malvinas. Lo que pasó con Malvinas. Sí. Hubiese sido eso, pero además, porque yo vuelvo a decir, hay un tema de identidad, yo creo que también, no sé si eso existe o no, profe Ulloa, existe gente en Chile que le gustaría no pertenecer al Estado de Chile. Sí, por cierto. Eso está vigente todavía. Del punto de vista de la identidad hay que separarlo de la discusión política. Sí. Si yo me siento chilote, ancuditán, y no es por ser chauvinista, no me siento santiaguino, tampoco voy a renegar a los santiaguinos, pero sí quiero mantener una independencia en el lugar donde vivo, que no se me pase a llevar, que se me respeten mis ideas, una tolerancia básica. Entonces, tener una identidad, una pertenencia no implica romper con otra. Los santiaguinos que vivían su vida, pero nosotros dejen de vivir la nuestra y no nos molestemos, vivamos en convivencia, tenemos mil kilómetros para mantenernos. El tema está en los ejes de influencia, sobre todo económica. ¿Qué hubiese pasado si San Martín hubiese implementado el plan de hacer de Chile un Estado federal? La primera organización federal hubiese sido desde Chiloé. Chiloé y Magallanes, una sola región federal, independiente incluso de Santiago. Lo iba a anexar a Lima y después separarlo de Lima. Eso es lo que quería San Martín y Ojigui. Santiago hubiese sido nada, ya que todas las otras provincias federales, si hubiesen quedado en Chile, San Martín, hubiesen dejado a Santiago como una ciudad-provincia, sin capital federal. Alguien dice, era en ese tiempo más importante en el periodo Valparaíso que Santiago. Del punto de vista estratégico, de Izarpó como puerto, el eje de conexión cuando se vino abajo el Perú, Valparaíso era un eje táctico más importante que Santiago. Santiago era, porque fue la colonización española, pero no nos olvidemos que San Martín y Ojigui querían romper con toda esa tradición hispánica. Y no querían dejar huella de... Santiago no era la capital para San Martín, la capital para San Martín era Valparaíso. O podía ser Talca, que tenía... También, o Concepción, que también tenía mucho mérito por ser puerto. San Martín lo que estaba echando el ojo era, la ciudad es puerto. No Santiago. Santiago fue un accidente post-colonia para muchos historiadores que privilegiaban o Valparaíso o Concepción como capital de la nación, federal. Y Chiloé, por ser archipiélago, estado federal, aparte, unido con Magallanes. De una gran importancia, por cierto. La historia hubiese sido drásticamente distinta. Mira, claro. Ahora, Chiloé cumplió con su eje sin ser capital federal. Yo repito, Chiloé, Ancud fue la capital de Magallanes entre 1846 y 1848, cuando se fundó Punta Arena. Pero Punta Arena se fundó como un pueblo, un caserío que era cárcel. Una colonia penal. La preciosa Punta Arena surgió como una colonia penal, que había sido fuerte y vulnerante. Y la capital de Magallanes era Ancud. Entre 1843 y 1848. Y sin contarse. Después quedó solamente como capitán de Chiloé y después quedó con nada. Y Chiloé abarcaba en 1848, del sur de los Llanos de Osorno, al Estrecho Magallanes. Y la influencia católica también, la creación de la diócesis. Tenía la misma extensión que el archipiélago de Chiloé, sur de los Llanos de Osorno hasta el Estrecho Magallanes. Eso era Chiloé en 1848. Y ahora estamos reducidos a nuestra mínima expresión geográfica. Porque hasta en Cacho se quedó la capital. Lo último que había sido Ancud se quedó nombrada como capital de Chiloé. O sea, yo creo que más que la mínima expresión nos hemos quedado con derrotar a Cacho en los play-offs. Y está en una semifinal. Ese es como nuestro último hito, nuestra línea de frontera. Pero por eso es que es tan importante revalorizar no solamente los 250 años de nuestra historia como villa. Ancud tiene menos historia como ciudad, siglo XIX, como villa. A lo mejor, profe, si tú te paras ahí y empiezas a contar un derrotero de lo que ha perdido Ancud ahí al frente de la plaza... No, deprimimos todo. Claro, y salimos todos llorando. Pero si valorizamos... Pero hay que conocer la historia para... Ahí podemos hacer un juego de historiador. No ponernos a llorar por lo que hemos perdido, sino ponernos a pensar cómo podemos recuperar lo que hemos perdido. ¿Cómo recuperamos la capital? Yo no digo... Señor. Yo no digo... Ese fue el que nos quitó la capital. Yo no digo que hagamos una goleta en cubo y que nos subamos todos y nos vayamos a Punta Arena y nos devuelvan la capital. No. Pero sí podemos hacer convenios de cooperación cultural, artístico, económico, con Punta Arena sin pedirle permiso a Santiago. Y todos los años hacer festivales allá, encuentros culturales acá, compromisos económicos entre Magallanes y entre Punta Arena y Ancud, más que región. Saltarnos las burocracias regionales. Perfectamente las capitales. Voy a contar una anécdota histórica. Hace algunos años, vino un funcionario, no un funcionario, era un concejal de la Generalitat, catalana, el gobierno autonómico de Cataluña. Y andaba buscando representantes en Ancud para establecer un convenio de cooperación cultural entre Barcelona y Ancud. Interesante. Y en Ancud nadie lo pescó. ¿En qué época fue eso? Después lo voy a decir con detalle. Pero ¿a dónde voy? Estos vínculos históricos se pueden establecer entre ciudades, entre comunidades, entre organizaciones. No necesitamos pedirle permiso a Puerto Montt para hacer un convenio entre Ancud y Punta Arena. O al Club Deportivo Borque Solar con el Club Deportivo Borque Natale, de Puerto Natale. ¿Se fijan? Los ejes cívicos se pueden restablecer. ¿Por qué? Porque la historia nos avala. La historia nos avala. Los profesores de historia podemos hacer un convenio. El liceo donde trabajo con el liceo de Punta Arena. Yo siempre he pensado, profe, hacer la ruta de la Goleta Ancud. Un aporte que tendría que hacer el Estado para hacer esa ruta que hizo por los canales. Salió de Ancud, sarpó la ruta de la Goleta en un barco. No sé, no en una lancha, una réplica completa como la Goleta Ancud. Pero habrán barcos, habrán catamaranes, habrán en Punta Arenas también. Hacer una ruta completa. Que sarpé desde acá y llegue a Punta Arena. Y no solamente hacer la ruta. Es posiblemente, absolutamente factible en términos de costo, reconstruir una tercera Goleta que navegue. Y como dice Aldo, no solamente hacerla navegar. Hagámosla navegar aquí en la bahía nomás. Si pueden imaginar el atractivo turístico de la Goleta Ancud, reconstruida, haciendo Aui, Balcacura, Ancud, dentro de la bahía. Y no solamente paseos para turistas, paseos para nuestros estudiantes. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros chicos la mejor manera de valorar lo que fue la Goleta Ancud? Si tenemos una que navegue y que los chicos todos los meses se puedan embarcar. De hecho, el escorpio pasa. La ruta que hizo el Ancud. Pasa por algunos canales adentro. También hace la ruta a Laguna San Rafael. Hace el Golfo. ¿Cómo se llama ese? El Golfo de Pena. Pero pasa por acá. Profe de Puerto Montt sale, pasa por Río Negro, No Pirena. ¿Ah, sí? ¿Quintupeo? Sí. Quintupeo. El Quintupeo. Se han gastado millones en proyectos que no han tenido ninguna trascendencia. Construir un Ancud que navegue. Estamos hablando de 100 millones y alguito más. 100 millones de pesos. Para un evento o una réplica de esta envergadura con el valor que se le puede dar. No es nada. 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 Lo podemos hacer en una minga. En un festival costumbrista lo juntamos. Y tenemos una réplica histórica navegando en nuestra bahía y todos los chicos, todos los meses embarcándose para que a bordo de la nave aprendan no solamente a navegar, sino que el valor de esta hazaña es una réplica. Que participa en la regata de la antichilota. Por ejemplo. Que participa en la regata de la antichilota. Que participa en la regata de la antichilota. La agrupación musical. Era una joya arquitectónica hasta 1960. Era una ciudad preciosa. Una arquitectura y conjunto arquitectónico único. La recuperación patrimonial es compleja, es cara, pero se puede hacer con esfuerzos de los propietarios, pero también con esfuerzos públicos y privados. La recuperación de patrimonios históricos como el Ancú y los fuertes. Los fuertes siguen esperando. Falta mantención, falta infografía, falta regla de camino. Es obligación de las autoridades hacerlo, pero también de la comunidad exigirlo. Y en educación seguimos estando al debe. Hay corporaciones que nos llevan la ventaja desde el punto de vista patrimonial. Entonces, no es tanto recurso como dice Sol. Es gestión. Gestión de ganas, de volver a decir, Ancú es una de las mejores ciudades para vivir. Aquí vivió mi familia por siglos. Bueno, sigámosle poniendo para que nuestros descendientes sigan viviendo en una ciudad que tiene no solamente una historia. Tiene valores que trascienden y yo creo que eso es lo importante. Que lo diferencian de otras. Además que esos son factores, yo creo, protectores de una mejor calidad de vida y no estar replicando situaciones de... No copiar. No copiar. Y porque en definitiva cuando tú te abandones y transformas esta ciudad en como si vivieras en Iquí, como si vivieras en Concepción o vivieras en Santiago, te empiezan a pasar las cosas que pasan en esas ciudades grandes. Eso es sin identidad. Finalmente, el ejemplo que dimos del encuentro de Folclor del Magisterio, todo el mundo le copia al Festival de Castro aunque digan que no. Todos al Festival del Costumbrista. Y el único evento de importancia que nunca le copió a Castro fue el Encuentro Nacional del Folclor del Magisterio. Ahí tenemos un ejemplo no de rivalidad sino que de complementaridad. Se imaginan que estos dos eventos estuvieran funcionando a la par, o sea, tendríamos 40.000 personas moviéndose en Chancú y Castro. Durante cuatro meses prácticamente. Con dos eventos que tienen su particularidad, su singularidad y su identidad. Eso lo conversamos el otro día, profe, con el presidente de la Cámara de Turismo, con Nicolás Balávez de Quintet, cuando le decíamos nosotros que para mí no nos podemos pelear con Castro, al contrario, tenemos que hacer una simbiosis con Castro. Así es. El archipiélago es uno solo. Lógico. Y coordinar todos los eventos de tal suerte que la isla es pequeña. Uno dice, oye, yo puedo estar en Quillón y en Ancú en un mismo evento al día. Por supuesto, si tenemos buena movilización y coordinación, se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí ganamos todos. No podemos desunirnos, no solamente como ancuditanos, sino que como chilote. Pelear con Castro por Basquio siempre no hemos peleado. Pero la bronca se pasa a los eguitos. Y vamos a estar compartiendo un rato más con ellos, echando la talla. Sí, nos vamos a reír. Pero no dividiéndonos. No, no. Divididos nunca. Creo que es la única forma de conseguir recuperar un poco esta mística que en algún momento, como analizábamos en este programa, tuvo Ancú y que se ha ido perdiendo. Pero no del todo. Así que ahora, estos 250 años, es la tremenda oportunidad como para recuperar todo eso. Nos vamos a tener que ir despidiendo, chicos. Paso rápido el tiempo. Paso rápido el programa. Hay muchas cosas que contar. Está buena la conversación. Profe Ulloa, muchas gracias por habernos acompañado. Usted es de la casa. Venga cuando quiera. Avise para tenerle un vinito, como en los viejos tiempos. Se nos olvidó esta vez. Como todavía queda para el evento, lo importante es eso y yo por eso me encanta venir al canal, porque el canal es el único que, yo te diría en Chiloé, siempre mantiene vivo. Contarle a los vecinos, a las vecinas, salgan un ratito del celular, salgan un ratito de internet, conversemos estos temas, conversenlo en la casa, veamos en la escuela qué podemos hacer, en la junta vecinal. ¿Por qué? Porque si no valoramos lo nuestro, ¿quién lo va a valorar? No le podemos echar la culpa a nadie por algún bajón, por algún equivo, por un olvido. La primera responsabilidad de seguir queriendo a nuestro pueblo, a nuestra historia, a nuestras tradiciones, es de los ancuditanos. No le podemos echar la culpa a los castreños, a los quelloninos, a los chacainos, de los olvidos, de los hierros, de los abandonos. La obligación es como ancuditanos, como ancuditana, de querer a nuestro pueblo, a su historia, a sus valores, porque es lo único que podemos heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Así que a seguir trabajando por Ancú. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sole Lorca, su despedida. Bueno, espero que este programa haya sido del interés para toda la gente que siempre nos ve, porque tenemos muchos seguidores aquí en Libre Sesión, y yo me quedo igual con las palabras que dice el profe, somos nosotros los responsables, ¿verdad? No vamos a echarle la culpa al empedrado, sino que nosotros mismos con nuestras acciones, con estas cosas que hemos recordado, tan bonitas como el trabajo del Magisterio, y las queridas y recordadas mariscadas y curantos, podemos hacer grandes cosas, y yo creo que es la invitación que hay que dejarle a los dirigentes en el cuerpo. Pásenla muy bien el fin de semana. Donaldo González. Una pregunta, me pregunta el director, profe, de toda la influencia que tenemos peruana, española, dice que el que más lo marcó es la paraguaya, pero ¿no tenemos nosotros? Sí, directa no. Directa no, sí. Las misiones jesuitas vinieron del Paraguay, me lo había consultado en el director. El nexo, el nexo. Esa era la paraguaya que a él más le interesaba, al punto de vista histórico. Ese era el nexo, pero para el verano. Llegó a practicarlo. Pero era un practicante él, de esa devoción. De la historia. Sí, el director pregunta siempre. De esa devoción. Un agradable estar con el profe Yoha. Sí, siempre. Esperamos tenerlo todo este mes, porque todo este mes va a estar relacionado con... No, hasta febrero. No, pero este mes, nosotros de agosto... No, pero no, sí, de verdad. Él dijo, él dijo. Sí, pero decimos que la actividad es en Cuba. Nosotros somos diferentes. Nosotros, el mes de agosto va a estar destinado a la celebración de los 250 años, conmemoración de los 250 años. Aunque yo tengo amigos que creen que Ancud no va a pasar agosto. Así como vamos. Yo sí creo que no va a pasar y vamos a... Septiembre, nosotros no hay que ver con septiembre. Somos chilotes. Un abrazo cariñoso, nos vemos la próxima semana. Eso. Y bueno, finalmente hablamos de Ancud en este programa de los 250 años. Estamos cada vez más locales, cada vez hablando más de nosotros, de nosotros como vecinos, de lo que pasa en nuestra comuna. Nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, en este mismo horario, y en el gimnasio fiscal viendo a los Vázquez también por los 250 años de Ancud. Nosotros vamos a estar allá. Aunque la S.O.N. le diga que no le gustan mucho los Vázquez, vamos a estar allá igual nomás. Nos vemos la próxima semana acá en Libre Sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!